... Tomamos nuevamente contacto con Juan Carlos Lleisa para escuchar la palabra de nuestro arquero Fernando Mollera. Presenta Fast Travel, LAN y TAM. Bueno compañeros, volvemos aquí desde el Hotel de Uruguay para participar de Sin Límite con las manos que podrán asegurar o no el transcurso de Uruguay hacia la final de este campeonato Copa de las Congregaciones. ¿Cómo andas Fernando? Bien, bien, todo bien. A la expectativa, con la ansiedad de poder conseguir mañana un resultado positivo. ¿Mata el tiempo más esta hora y media con los periodistas? ¿Hace correr más las horas o que te pregunten siempre lo mismo, aburre un poco? No, no, no. Son cosas que nos tocan cumplir, que la gente también se merece saber cómo estamos viviendo nosotros en los momentos previos. Y no, la verdad que ayuda y también ustedes nos pueden brindar alguna información que a nosotros siempre nos va a ser positivo. Es de buen trato que siempre han tenido, buenas, regulares y malas con la prensa, porque yo siempre lo destaco y va más allá de los resultados. Pero apelando a lo íntimo, cuando viene la rotación esa, che, te toca ir a la conferencia de prensa, es, uh, me toca, ¿alguno quiere zafar? ¿A veces no es el mejor día? Y sinceramente sí, sinceramente a veces se trata de zafar, si querés le podés preguntar a Matías que es todo el día una lucha. Pero no, no, sabemos que tenemos que cumplir con estas cosas porque son importantes, sea para ustedes que para nosotros. Y es parte de este trato que han tenido y creo que ha sido siempre un buen relacionamiento el que ha habido. Sí, sí, ha sido siempre muy bueno, la verdad que, bueno, se nota cuando estamos acá que más allá de hablar de tema de fútbol, también nos divertimos dentro y fuera de cámara. Entonces, esos son momentos lindos que, bueno, siendo jugadores y profesionales se pueden vivir. En el bloque anterior con el Cache hablábamos un poco de la intimidad de cómo se matan las horas. Y él me decía, hay algunos que todavía siguen con el tema de los naipes, las cartas, pero hay muchos que están con el tema de la tecnología. ¿Vos? No, yo me junto con el Cache, soy de la banda de palito de Cache, que nos juntamos a ver películas. A ellos les gusta bajar películas por internet y nos ponemos a mirar, mantamos el tiempo de esa manera, pero sí después tenemos la gente que juega a las cartas. ¿A eso es lo más veterano? ¿Le tirás a lo más veterano a las cartas? No, es que está Eddie Cabani también, así que es uno de los que se mete a jugar a las cartas, pero no, o sea, estamos un poco divididos en esos aspectos. ¿La televisión ayuda? Sí, ayuda. Depende de lo que mires, porque estando acá en Brasil, lo único que se ve en televisión son los problemas que tienen ellos y la verdad que es mejor apagarla y sentarse con el Cache a ver una película. Por ejemplo, sobre el partido, ¿se habla mucho? Sí, 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 se habla mucho porque es un partido muy importante, en una estancia final muy importante, que la verdad a la selección uruguaya no muchas veces le ha tocado vivir y siempre hay que estar atento, más que nada por el rival que vamos a enfrentar. Un rival que tiene delanteros bravos y ahí sí viene el tema más específico para vos, jugadores muy importantes vas a tener frente. Sí, sí, la verdad que el tridente ofensivo es muy bueno, son jugadores muy habilidosos, jugadores como por ejemplo Hulk, que es un jugador que patea afuera, que es un fuerte atacante. Fred, que es un jugador que le aguanta bien a la pelota y después está el habilidoso Neymar, que te puede complicar en cualquier momento. Pero bueno, nosotros también sabemos que en la defensa últimamente hemos conseguido esa confianza que tuvimos en momentos anteriores y que también nosotros tenemos tres bestias adelante que pueden llegar a complicar. Aún a este nivel, donde todos se conocen, donde los has enfrentado muchas veces, porque a todos ellos los has enfrentado, ¿el arquero estudia al rival? O sea, ¿vos te propones una suerte de mirar alguna cosa, de ver alguna cosa especial? Sí, bueno, más que nada los movimientos dentro del área en pelota quieta, pero después ya los conocés, ya sabés lo que pueden llegar a ser, menos Neymar, que es un poco parecido a Messi, que son jugadores impredecibles. Entonces, pero no, ya se conocen, ya más o menos los hemos visto también en esta copa, cómo están últimamente y un conocimiento tenemos de lo que puedan llegar a hacernos o de lo que puedan intentar. ¿Qué esperas del partido? No, sin duda que con un Brasil que va a querer, como en todos estos partidos, conseguir un gol rápido que le dé la tranquilidad del juego, y un Uruguay que va a tratar de salir a buscarle la pelota para tratar de que no lleguen ellos y de poder, por qué no, conseguir el gol nosotros, que tengan la tranquilidad nuestra. ¿Praticaste más intenso los penales? Todavía no hemos practicado, sí he visto un poco de imágenes, pero bueno, también, como le decía a colegas tuyos, que yo me gusta más sentirme estar en el momento, ver cómo me siento yo en el momento, qué es lo que veo, porque a veces poder llegar a ver muchas cosas, muchas cosas te puede marear. Sí, hasta de verlo y hasta de practicarlo, yo creo que ahí cambia todo, ese segundo es distinto. Sí, 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 es completamente distinto, y bueno, pero también sirve tener un poco la referencia de ver, por ejemplo, que Fred patee un poco más a la derecha que a la izquierda, pero más que nada el momento, porque creo que el arquero, siempre lo he dicho, en el tema penales tiene todo para ganar. Son igual que los conoces y los has estudiado. Sí, 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 los conozco bastante. Dale, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, con Mulera cerramos esta parte de aquí para Sin Límite, se va rápidamente para los dormitorios, arriba para los cuartos, para juntarse con los futbolistas. Un lujo estar aquí a pocas horas de un partidazo como contra Brasil, y ustedes siguen allí a Montevideo con Sin Límite. Presentó Fast Travel, LAN y TAM. Bien, mañana estará jugando Uruguay con Nueva Zelanda por el torneo mundial sub-20, al tiempo que Uruguay Mayor estará enfrentando, nada más ni nada menos que Brasil, a la selección anfitriona. Juan, su opinión con respecto. Por partes. La Mayor me tiene preocupado que no está en buen nivel, pero fe me sobra lo que está a mi alcance para alentar. Ayer les han preocupado unas cuantas personas usted con el pronóstico que hizo, que no le podíamos ganar. Es que lo veo en mal momento, porque es así, a veces el crae de Maroña, el crae del año, pierde con un caballo de segunda línea porque anda mal. ¿De Brasil qué impresión tiene de Brasil, Juan? Y de Brasil está más rápido que nunca, me cae muy mal y es muy mal el entrenador de Brasil, por eso le echo el doble de ganas a Uruguay, esa es mi opinión. ¿Para qué gana, Enrique? Yo creo que Brasil, con el máximo respeto por Juan, a mí me gusta a Escolari como técnico. Sí, sí, no está en discusión. Me gusta a Escolari como técnico, creo que es un tipo que le ha dado ahora una personalidad y que de repente en algún momento a Brasil le había dejado un poquito de lado. Escolari para Reina, ¿no? Escolari para Reina, pero Brasil tiene, creo que un equipo muy sólido, sobre todo en la parte de mitad de cancha hacia atrás, que es donde siempre le hemos visto grandes falencias, con un muy buen golero, cosa extraña en Brasil a través de muchos años, que el otro día le salvó la plata incluso en algunos pases contra Italia, y creo que va a ser un rival bastante duro por las dos razones, porque Brasil tiene buena delantera, tiene buen medio campo, tiene una defensa sólida, un buen golero, y Uruguay no lo he visto en el mejor nivel que uno espera de Uruguay, más allá de lo que consiguió antes. Bien, yo creo que Uruguay puede jugarle de igual a igual a Brasil, tendría que jugarle de igual a igual. Escolari ha destacado en las últimas horas que Uruguay es el equipo más completo que la ha visto. Llama la atención, ¿no? Porque todos hablamos de España, hablamos de los distintos equipos que se están presentando, pero principalmente de España. Bueno, él dice que por completo le ha llamado la atención Uruguay. Vaya uno a saber, ¿no? A nosotros nos hacen un mimo y nos ablandan, de repente no... Decía el Pulpa Chamendi. Sí, por eso te... Que el fútbol, que el filo le entra hasta los tíos. Esto es como cuando algún delantero iba a saludar a la defensa antes del partido y le decía, ¿no? Y a que arrancá. Sí, sí, había muchos de esos. No, hay muchos. Bueno, ayer lo hablamos contigo, con tu amigo Diego. Sí, con Diego Jaffer. Le mandamos un beso grande a Diego Jaffer. ¿Y aprenden? ¿Está aprendiendo algo? ¿Con Diego? No, uno aprende mucho con Diego. No, él está aprendiendo ahora un poco. Sí, yo no, pero también se aprende con Diego porque es un hombre muy preparado, muy inteligente, es quien quiero mucho y admiro mucho. No, como vos que no sabés valorar a los amigos. No, no comparto para nada. Como hablás mal de Diego, aunque no está acá, hablás mal de Pablo Francesco, le hablás mal de... No, yo no hablo mal. Digo que afortunadamente está aprendiendo. Hablás mal de todos. No, no, no. Están mirando todos, están mirando. Ustedes están como Scolari sobre Uruguay, ¿eh? No, 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 Pereira, no me vas a hablar. Bien. La sub-20. Bueno, mañana es cuestión de trámite, ¿no? Contra Nueva Zelanda. Salvo que, no sé, que se pongan a jugar al rugby. Yo te voy a decir algo, Rodolfo. Yo creo que para las selecciones sub-20 de los últimos tiempos... De las selecciones sub-20 no. Para estos procesos de selecciones juveniles que han conseguido grandes logros, ir a los mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo te hago una pregunta. Por ejemplo, en el 2011, la selección brasileña ganó sub-15, sub-17 y sub-20, ¿ok? Sí. Entonces, eso forma parte de un proceso donde vos decís, además de lo bueno que tenga como proceso, exitoso. Gano. Yo creo que este Uruguay, primero en sub-17 hace un tiempo, hoy en sub-20, no consigue cristalizar lo que uno espera, por lo menos con algunos jugadores que vos decís, pucha, deberíamos estar un paso arriba de lo que estamos, me parece. Bien. Yo estuve en contacto y pregunté por algunos jugadores que no entraron como titulares en el partido pasado y yo creí que me iban a decir, mmm, están medios ahí, me dijeron, están locos de la vida disfrutando de este mundial y están esperando que le den la oportunidad para jugar y romperlo. Así veo que sea. Decir que ya me quedo tranquilo. Pero a ver, Rodolfo, digo... Porque pensé que por ahí que le ponen mala cara al técnico, que ya se desarma todo lo que se había trabajado. Pero una selección que se da el lujo de tener entre sus suplentes en su banco, vos mirás al banco y ves un platal. Sí. Pero no un platal. No, platal no, hay buenos jugadores. Un platal, no, no, perdón, un platal metafóricamente, no en plata, sino un platal en capital deportivo y en capital futbolístico, como vos mirás y tenés a Bueno, vos mirás y tenés al Diente López, vos mirás y suena el teléfono de Pereira, y vos mirás y tenés... Diego, lo llaman el señor Diego. Sí, es Diego. Bueno. Vos tenés un capital importante en ese banco, entonces vos decís, pero pucha, ¿cómo demonios una selección, como pasó antes, no consigue, yo no sé si es porque eso es timorata, porque el planteamiento no es el adecuado, porque los jugadores no están en el momento justo, como decía Juan, podemos analizar una serie de cosas, pero realmente uno esperaba más, no por el debut de ganar o perder, por la forma, porque vos podés perder e irte con la conciencia tranquila. Seis meses que están trabajando. Kike, gracias por estar con nosotros. No, por favor, el gusto de siempre. Juan, un gusto como siempre. Una frase, en honor a todos los queridos compañeros, y sobre todo a Tito Cayo, hay que ganarle a Perú. Bien, correcto. Un saludo a un portero mancha de Punta Garretta, Jonathan, que te manda saludos. Le mando saludos, y un saludo cordial también a alguien que me está llamando, que no tiene ni idea que a esta hora estamos al aire, pero bueno, ya se va a enterar. Capaz que se... Un saludo para Gustavo Barré, que está allí detrás de esta prensa, detrás del vidrio, que me dice, se señala con el dedo y que le diga que es el uno de la información. Ok, ya viene el uno de la información, y además que... Ah, no, que está solo, me quiere decir. Ah, correcto. Que está solo. Hoy no está, este, Verónica va a estar... Vamos de vuelta con la bendita TV. Está solo él, bien, está solo él. Bien, nos vamos. Ha sido un gusto hasta mañana. Chau. 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 Gracias.